Ok. Digo, hoy estamos hace octubre 2 de 2014. Hermana, cuénteme, usted vive en Ecuador, ¿por qué usted quiere liberación? ¿Qué pasa en su vida? ¿De qué sufre? Sí, mi hermano, buenas noches. Yo, o sea, yo nací en un lugar cristiano, pero siento que cada vez que yo deseo servir al Señor existe una oposición y he tenido muchas veces cuando ya he empezado a orar y a leer la palabra. Siempre siento ataques de, o sea, son espíritus que me atacan y siempre me oprime, o sea, corporalmente en la noche cuando estoy orando o cuando ya estoy durmiendo. Es eso más. Y otra cosa, siento, o sea, que hay mucha, no sé, algo de, o sea, siento que como que he dado algo de parte de mi familia, el mal carácter, la ira, es, tengo, siento mucha ira a veces y es incontrolable. Y eso, sobre todo. Usted colocó aquí que sufre el sonido. Usted colocó aquí que sufre el sonido. Sí, o sea, no puedo dormir a veces cuando me despierto en la noche, me despierto asustada y tengo, o sea, tengo mucho temor, a veces siento un poco de temor y también inseguridad o algo así. Y también que sufre, que, tú también que sufre el dolor en la columna. ¿Perdón? O sea, ¿de qué sufres tú más? Eh, ¿de qué sufres tú más? Sí. O sea, siento inseguridad, temor y... Usted colocó aquí que sufre el dolor en la columna, tendinitis rotuliana, inhumación del útero, problemas respiratorios, colocate un poco de cosas aquí. Sí, siempre estoy aquí, cada rato, o sea, no puedo respirar bien porque tengo, tengo problemas respiratorios y también en las rodillas me duele mucho la columna. Y esa es parte de lo que no puedo dormir también y el estómago también me duele mucho, bastantísimo. Siempre estoy, o sea, lo normal es que no tenga, no tenga dolor de estómago, eso es lo normal, pero casi todos los días tengo constante dolor de estómago, siempre. Ok. Está bien, bueno, ya hemos orado. Ya hemos orado para que el Señor te libere ahora, entonces vamos a comer esa liberación, ¿ok? Amén. Ok. Para en tu nombre pongo uso en la armadura de Dios, seguro con tu sangre, Señor, igual en mi familia, Padre. Es una vez más glorificado, Jesucristo, una vez más glorificado, Señor. Ok. Cierra los ojos, hermano, tranquila ahí. Amén. Sara, entonces cualquier cosa, Sara, que tú ves ahí, Sara, que yo no vea, me avisa, Sara, ¿ok? Ya, ya, mi hermano. Me pueden, en el transcurso de la liberación me pueden interrumpir, ¿ok? Ya. Para que me avise que ves que está el pie brincando, brazo brincando, lo que sea, ¿ok? Ya. No te olvides. Ya, ok. Y también tú, Sofía, lo que tú veas ahí, cualquier cosa ahí, me pueda interrumpir y avisar. Amén, amén. Ok, cerroso, tranquila. Respira profundo, que te relajes un poquito ahí. Ok. Ok, le hablo en el nombre de Jesucristo. Al de más alto rango que está ahí. Bueno, ¿qué pasa con esta niña? Porque tú no se ha ido de ella. ¿Qué pasa? Entiendo que ustedes están ahí por pecados, o pecados a los antepasados. Pecaron, ofendieron al Señor. Y el Señor es santo. Se da razón por que ustedes están en esta niña. Perdón. ¿Qué digo? Perdón. Yo, yo dije. Perdón, pensé que me dijo algo. No, yo estoy hablando del demonio, ¿ok? Ah, ok. Ok, espíritu maligno. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mejor de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Tú eres miedo? Ok. Ustedes saben que está muy bien el pertenece a Jesucristo. Ustedes lo saben bien. Ustedes lo saben muy bien que está niña en el pertenece a Jesucristo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Esta niña comitió pecados. Claro que comitió pecados. Soy pecadora. Claro que comitió pecados. Los padres también cometieron pecados. Claro que comitieron pecados. Tienen que pagar. Tienen que pagar. Claro que tienen que pagar. Recibió maldición. Claro que se hizo maldición por los pecados. Y la paga el pecado de muerte. Y el trabajo de ustedes es ese. Lo tienen que robar, matar, destruir. Pero ustedes saben muy bien que estamos en el pertenece a Jesucristo. Y ustedes saben lo que significa eso. Jesús se puso en el lugar de ella. Y pagó Jesucristo mi Señor. Él fue azotado. Le hicieron de todo. Y murió en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada. Él pagó ya por esta mujer. Así es. Él pagó por toda esa mujer. Pagó todo. Todo pagó esta mujer. Otro sabe muy bien. Así que recojan todo ahí. ¿Está claro? Recojan todo. Empaquen todo ahí. Metan toda su maleta, su mochila. Todo ahí. En el muerto de Jesucristo. Se marquen de ella. Para siempre. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Todo vence de ella. Nunca va a volver a esta mujer. ¿Ok? Nunca va a volver a esta mujer. Me queda libre ahora. En el nombre de Jesús mi Señor. Fuera de ahí. Todos. Incluo los demonios que entran por los antepasados. Fuera de esta mujer. Esta mujer no es culpable. Jesús hizo maldición. Para llegar a estas maldiciones. De esta mujer. Están maldiciones. Generacionales. Jesús le iba a ir a la cura del Calvario. Jesús hizo maldición. Porque Cristo estaba maldito. Que he colgado un madero. Jesús hizo maldición. Para llegar a toda la maldición de la humanidad. De esta mujer. Esta mujer no tiene que pagar ya. Ya Jesús pagó por ella. Nosotros lo sabemos bien. Así que todos saben de esta mujer para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ella. Y se llevan todo su reino. Se llevan todo su reino. No dejen nada en ella. No dejen ni una enfermedad. Ni demonios en ella. Ni en la familia. Nada. En el nombre de Jesucristo. También fue tu antes perdonada ya. Sus pecados fueron ya perdonados. Los pecados de este mundo no existen más. Jesús pagó por ella. Así que fuera de ella. Ahora siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ella. La niña es libre. Se va a miedo de esta mujer. Pánico. Se va a insonio. Se va a dolor. Todo de esta mujer. Incluido demonios de brujería. Si hay demonios de brujería. El pacto. Si hay de brujería. Están ustedes con demonios de esta mujer. De hecho de haber demonios de brujería. Que fueron asignados a esta mujer. Fueron enviados a ella. También con ustedes. ¿Ok? Se van de ella. El nombre de Jesús. De ella. Se van de ella enseguida. Jesús. Cúperla. Todos. Jesús. Cúperla. Canceló el nombre de Jesús. Toda la brujería que te hicieron. Toda la brujería que le hicieron a esta niña. A la familia que le cayó a ella. Canceló todos los conjuros que hicieron ahí. Todos los rezos. Toda la palabra de maldición que hicieron ahí. Toda la canceló. En el nombre de Jesús. Toda la nulo. En el nombre de Jesús. Mi señor. Destruyó todas las muñecas. Muñecos. Fotos. Le sacó todas las agujas. O la alfilia de que le hayan colocado. Tierra. Cementero. Lo que hayan puesto. Cementero. Lo que sea. Muerto. Lo que sea. Los lazos. Todo. Todo lo destruyó. Lo canceló. En el nombre de Jesús. Grito. Todo. Todo que ha cancelado. O sea. Con brujería. Con comidas. Bebidas. Comprende. Vestir de ella. Pelo. Uña. Lo que sea. O de ella. Familia. Todo lo canceló. Todo queda cancelado. En el nombre de Jesucristo. Sí. Todo. ¿Qué dijiste? Se está moviendo. Ok. Todo queda cancelado. Brujerías. El traute se acabó. Esta niña. Ok. Se acabó. El trabajo de ustedes. Lo han asignado. Ella se acabó. Se acabó. Ok. Así que recojan. Toda esta mujer. Ok. Se van de ella para siempre. En el nombre de Jesucristo. Se van de ella. Fuera de ella. Se van para adentro. A mismo. Inmediatamente. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ella. Fuera brujería. Fuera pactos. También de esta niña. Todos los pactos. Todos los pactos. Anteriores. Anteriores. Presentes y futuros. Porque el pacto de sangre de Jesús. Que el pacto de sangre de amor. De libertad. Es de bendición. Por lo tanto. Todos los pactos. Que le han hecho extraña. O familiares. Todos esos pactos. Que han totalmente anulado. No existen más. Así que. De modo de pactos. Se acabó. Recojan. Empaquen. Y se marchan de ella para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Fuera de ella. Todos. 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 En el nombre de Jesús. Santo esta niña. Todos. No se queda nada en ella. No se queda nada en ella. Aunque quieran quedarse ahí. De hecho. Quieren quedarse ahí. Muchos años en esta niña. Porque saben que no se puede. Porque esto no depende. Si quieren o no quieren. Es lo que diga la palabra de Dios. Es lo que depende. La palabra de Dios dice. Que esta niña queda libre ahora. Porque Jesús pagó por ella. Jesús puso en la cruz del Calvario. Por esta niña. Ella queda libre ahora. Así que fuera para ella. El nombre de Jesús para ella. Fuera de ahí. Todas. Ocúpenla. Suelten la espalda. La espalda de la niña. La espalda. También de la espalda. El nombre de Jesús. Sueltenla. Su cuello. Sueltenla. Su cabeza. Pensamiento. Todo. Sueltenla. Su mente. Sus oídos. Sus ojos. Sueltenla. Su entendimiento. Sueltenla. El nombre de Jesús. Sueltenla. Su corazón. Fuera de ahí. Su pecho. Sus senos. Su estómago. Fuera de ahí. Sus brazos. Peños. Malos. Uñas. Todo. Rodillas. Partes íntimas. Todo. Sueltenla. El nombre de Jesús. Suelten a esta niña. El trabajo en ella se acabó. ¿Ok? Se acabó. El nombre de Jesús se acabó. Fuera de ella. Fuera de ella todos. Tan sea soledad. Tristeza. Enojo. Ira. Ira. Tan sea de ira. El nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Violencia. Fuera de ira. Fuera de enojo. Todos. No tiene ningún derecho legal ya. No tiene ningún poder ni una autoridad esta niña. Esta niña se hizo perdonada. Que era la causa por la cual estaba en esta mujer por los pecados. Ya fue perdonada. Así que tienen que todo desalojalá para siempre. En el nombre de Jesús mi Señor. Todos fuera de ella. Todos. Todos. Todo lo que es pecado. Todo quedó perdonado ya. Todo. Suicidio. Todo. Inferioridad. Todo. Todo. Demones familiares que entran por un morfionero muerto. También se van de ella. ¿Ok? Bueno, muerte. Muerte. Todos se van de ella en nombre de Jesús. ¿Ok? Para siempre. Todos. Se van de esta mujer. Fuera de ahí. ¿Ok? 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 Todos se van de esta niña. No se que dan miedo a esta mujer tampoco en nombre de Jesús. Miedo recoge. También te falta de miedo para siempre. Miedo. Cansar rechazo a esta mujer. Sufrir muy cantada niña. Rechazo. También te va de rechazo. ¿Ok? Para siempre rechazo. Por tu reino. En nombre de Jesucristo. Fuera de rechazo de ahí. Fuera de ahí. Todos los demonios. Parte del abuelo. Que practicaban brujería. Toda esa cosa. Quedó todo anulado ya. Fueron todo cancelado. Esta mujer no es culpable de los pecados de los antepasados ya. Así que saben todos de esta niña. Para siempre. El nombre de Jesucristo. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Ni fibrinación por la parte de los padres. Ni familiar. Ni familiar. Ni lo que sea. Ni fornicación. Ni adulterio. Ni abarroción sexual. Ni masturbación. Nada. Se crea esta niña. Ni robo. Pobreza. Nada. Ni orgullo. Nada. Nada. Se crea en ella. Ni mentira. Chisme. Nada. Salen todos de ahí. ¿Ok? Todos. Son todos los que se van de ahí. En el nombre de Jesús. Todos. Son todos. Tienen que su pala. Todos son ella. También perdonó. A la gente que hizo daño. Los padres. Todos perdonó. Todos me perdonó. Así que ustedes. ¿Qué hacen ellas? Tienen que su pala. Nada. Nada se queda en ella. Nada. Fuera de ahí. Todos. 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 Soledad. Todos. Destrucción. Rebeldía. También se va de esta mujer. En nombre de Jesucristo. O sea, está en ruina económica. Te va de escasez. Ruina. Te vas de ahí. Fuera de ruina. Fuera de ruina. Todos. Todos. Ouija. Ouija. ¿Tú tú vas a seguir ahí? Ouija. ¿Tú vas a seguir ahí? ¿Tú vas a seguir ahí? ¿Tú vas a estar ahí? ¿Tú vas a estar ahí? ¿Tú vas a ir a tu mujer? Vete ahí, Ouija. También. El nombre de Jesús te va a dejar para siempre. ¿Ok? Fuera de ella. Todos. Todos. Disfrutando el horóscopo. Todos. Son de ella. Malicia, chismos, murmuración, orgullo. Todos. Negligencia. Todos. Se va a estar en muerte. Todos. Todos. Todos son de ella. Tan se va a atacar el corazón. Taquicardia. Infarto. Todos se van de ella. En el nombre de Jesucristo. Todos se van de ella. Fuera de ahí. Fuera. Todos. El nombre de Jesús se van todos de esta niña. Queda libre ahora. El nombre de Jesucristo. Tu actúas que hago una. Ok. Abre los ojos, nena. Abre los ojos. Ok. ¿Cómo estás, nena? Bien. Tranquila. Sí, yo estoy tranquila. Así se siente. ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Sentí libertad. O sea, más, me siento más livianita. También. ¿Cuál fue tu experiencia en el proceso de liberación? Sentí como que, o sea, sí, se fue rápido. No sentí nada extraño. El día que oró por mí, o sea, por lo del insomnio. Ahí sentí como que, o sea, fue como una visión. O sea, pude ver como que ese rato, ese espíritu se dio cuenta de que lo estábamos atacando y salió. O sea, y como que se movía de arriba para abajo, no sé. O sea, fue como, no vi físicamente, pero era como algo espiritual, no sé. O sea, pude ver algo como que se movió de arriba para abajo de mí. Y, o sea, perdió el poder. O sea, como que se dio cuenta que nosotros nos dimos cuenta que estaba él ahí. Eso fue hace como cuatro días, ¿no? Sí. El anterior día. El insomnio, o sea, de acá el insomnio, o sea, ¿se te quitó? Perdón. Eso fue por el insomnio, ¿no? Sí. Sí, se te quitó. Sí, se me quitó. Sí, ese día pude dormir bien y ayer también pude dormir bien. O sea, no me he despertado porque en vez de despertar, o sea, de la nada y asustada y no sabía despertar así. Sí, creo que le digo que sí, ya te estoy libre, un poco libre. Y ahora, ¿tuviste alguna experiencia otra vez? No, o sea, ahora me siento libre. O sea, siento que el Señor actuó de una manera tranquila. Amén. ¿Y tú, Sara, qué viste, Sara? Eh, yo vi que se movió. Estaba moviéndose cuando usted repetía, no sé en qué área que dije que estaba moviéndose, que estaba repitiendo. Eh, reprendió alguna área y ella empezó a moverse así como, como a temblar. Estaba como un poco temblando. Sí. Bueno, el Señor te liberó. Vamos a otro escaneo para ver un poquito, ¿ok? Sí, mi mami también, mi mami también está aquí y dice que sintió en la espalda como una presencia, ¿sí? Que como que le empujaba a la espalda, ¿sí? ¿A tu mamá? Sí, a mi mamá. Oh, yo no sé, yo no sé de qué estaba ahí. ¿Tu mamá también, Cristiana? Sí, 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 estaba orando aquí con nosotros. Ok. Ya me acabaron un poquito con Sofía. Sofía, ¿puedo entrar a eso? En la proporcura tiene un poco más fija la cámara, porque... Uh, aquí estoy un poquito perdido con la cámara, esa sí yo ando en movimiento ya. No, luego no tiene mucho control de la cámara, sí. Pon la cámara así, fija, sí, fija, que no se mueve mucho, por favor. Sí. La tienes en la mano, ¿eh? Por eso es que, ¿eh? Sí. Bien, así como está, así como está, ok. Cierra los ojos ahí, Sofía. No. Ok, nombre de Jesucristo. ¿Tú ves que hay un demonio escondido en esta mujer ahí? No, tú cierras los ojos. En el nombre de Jesucristo. ¿Hay tú algún demonio escondido en esta mujer ahí? Responda sí o no en el nombre de Jesucristo inmediatamente. Nombres de Jesucristo. Mueve la cabeza, demonios, si estás ahí. ¿Hay algún demonio que has escondido en esta mujer? Si estás ahí, te comando en el nombre de Jesús. Que salgas de esa oscuridad. Te postres de rodillas ante el trono de Jehová de Dios inmediatamente. ¿Estás ahí, demonio? Nombres de Jesucristo. Responda. ¿Tú ves algún demonio escondido en esta mujer ahí? Responda sí o no. Nombres de Jesucristo inmediatamente. ¿Tú ves algún demonio escondido en esta mujer ahí? ¿Hay algún demonio de cualquier manera conectado con esta mujer ahí? Si estás, tienes que irte. No hay opción. Recoge, empaca, te marcha para siempre en el nombre de Jesús de esta mujer. Jesucristo inmediatamente. Para siempre. Jesucristo inmediatamente. Jesucristo inmediatamente. De su mente, mente es ubicado. Tienes que irte. ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Tienes que Jesucristo inmediatamente? ¿Tú conoces bien la palabra de Dios? ¿La conoces? ¿Quién eres tú? ¿Ira? ¿Eres ira? ¿Eres enojo? Nombres de Jesús responde. ¿Eres enojo? ¿Eres enojo? ¿Eres enojo sí o no? ¿Tienes que irte? ¿Deseocúpala? Nombres de Jesús, desocúpala. ¿Fuera de ahí? ¿Fuera? No hay opción. Esta mujer es de Jesucristo. Esta mujer fue perdonada. La sangre de Jesús la compró esta mujer. Jesús pagó por el precio de esta mujer. Paga un precio alto. Su sangre. Esta niña no es culpable de nada. Tiene que irse de ella. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Fuera de ella. De su corazón. En toda parte. En todo ubicado. De su espalda. Su garganta. De sus ojos. En todo ubicado. Su boca. Nariz. En todo ubicado. Fuera de ahí. Su estómago. Fuera de esta mujer. Nombres de Jesús. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Nombres de Jesús. Para siempre. Fuera de ahí. Fuera. Nombres de Jesús. Eres libre, nena. Nombres de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Que Dios te libertó, hermana. Amén. Gracias, mi hermano. Mi hermano le voy a molestar también por mi papi. Porque él sí creo que necesita mucho más que nosotros. Él está ahí también. Sí, pero él... O sea, no sé si es que ahorita va a estar mi papi ahí. No, pasa, pasa, pasa. Pasa mejor tú un momentico, tu mamá. Rápida, tu mamá. Un poquito. Ah, ya. Aquí. Ah, venga, chicas. Sí. Aquí está mi mami. Él es de Sarita y ella es de mi mami. Hermano, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bien, hermano. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén, amén. Vamos a orar. ¿Por qué quiere que ahorren rápido un momentico, Sara? Un poquito ahora. ¿Cuál de las dos quiere ahora? ¿Perdón? ¿Por cuál de las dos quiere que ahorren seguido un poquito por Sara o por tu mamá? ¿O por tu mamá? Por la Sarita, por mí. ¿Tienes problemas? ¿Sufre de algo, Sarita? ¿Sufre de algo? Bueno, yo recién pasé un momento muy difícil en mi vida. La verdad es que tenía mucho... Tuve un bajón muy grande. Tuve mucha depresión. Pasé por angustia. O sea, los demonios... Los demonios me atacaron de frente. ¿Y ahora? ¿Cómo está ahora? Yo tuve que hacerme una liberación personal, pero creo que aún me falta. Sí, me falta mucho. He salido mucho de la depresión. Tuve que orar yo sola porque mis pastores no me pudieron ayudar. Y sí, gracias a Dios, no he sentido depresión, pero sí hay muchas áreas en las cuales yo necesito ayuda. Por ejemplo, tenemos de familia que tenemos mucho ataque, ataque en el área espiritual. Nosotros tratamos de alzar un altar familiar y casi siempre terminamos peleando si no hay paz. Y eso atrae a nuestra vida como deseo. Bien, pues. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Vamos. Ok. Déjenla. Mantenga mejor la cámara fija, por favor, que me concentra. Añademe. Hay mucho baile, mucho baile con la cámara. Ok. Cierra los ojos. Ok. ¿Demonios? ¿Cómo están estas mujeres? Recojan en Parkinson donde ya se prenden. Ok. Todos. Todos. Ok. Todos están de esta mujer. En el nombre de Jesús, mi Señor. Jesús comela. Todos. Todos se van de ella. Para siempre. Para siempre. Esta mujer es de Jesucristo y eso es suficiente. Ella era culpable. Jesús pagó por ella. Ustedes saben que pagó por ella Jesucristo. Totalmente pagó por ella la libertad. Totalmente. Los pecados de estas niñas son perdonados. Las maldiciones fueron quitadas, también quitadas. Las brujerías fueron quitadas. Todos fueron quitados. Los patos fueron quitados. Así que el trabajo de ustedes se acabó en ella. Ok. Ustedes saben bien las palabras de Dios. Saben que es así. Así que eso comela. Para siempre. Fuera de ella. En nombre de Jesús. Fuera de ahí. Todos. Todos se han de ahí. Todos. Todos. Tan se da miedo estamos en el nombre de Jesús. Para siempre. Siempre por ahí. Eso comela. Nada se queda en ella. Nada se queda en ella. Aunque quieran quedarse escondido ahí, no se pueden quedar. Ustedes saben que no se pueden quedar. Muchos saben. Muchos años en ella. Eso depende de ustedes. Depende de quien diga la palabra de Dios. Jesús pagó por ella. Ustedes saben que Jesús pagó por ella. Ella queda libre ahora. Fuera de ahí. Para siempre. En nombre de Jesús. Para siempre se van de ella. Salen todos. Todos. Todos se van de ella. Miedo, ira, temores. Todos. Todos. Tristezas. Todos. Todos se van de ella. En nombre de Jesús. Y se van todos de ella. Todos se van de ella. Todos. Incluso que entraran por los traumas. Se van de ella. Los ataques a ella se acabaron todo. Los ataques a casa se acabaron ya. Esta familia de Cristo. Ustedes saben que de Jesucristo. Y tú no puedes quedar en ella. Ni uno solo se puede quedar en ella. No se pueden quedar. Recojan. Todo. Empaquen todo. Metan todo su maleta en su mochila. Y se marchan para siempre en el nombre de Jesús de ella y su familia. Fuera de ella. Suélteme en su mente. Sus oídos. Suéltela. Su entendimiento. Suéltela. Sale tristeza. Sale soledad. Sale abandono. Sale rechazo. Todos. Sale temor. Nerviosismo. Temblor. Acaje de corazón. Sonio. Todos. Ruina. Tanto espiritual como económica. Todas las partes financieras. Sale también esta mujer en el nombre de Jesús. Toda esta parte financiera. Fuera de ahí. Todas se ocupe. Todas se ocupe. Nombres de Jesús. Todas se ocupe. La sangre de Jesús fue suficiente. Ustedes saben bien. Fuera de todo de ella. De su espalda. Suélteme en la espalda de ella. Cansancio. También te da cansancio. Fuera de cansancio. Nombres de Jesús. También te da cansancio de ahí. Todos. Todos. Suélteme en la espalda de ella. Suélteme en la espalda. Nombres de Jesús. Suélteme en la espalda de esta mujer. Suéltala. Suélteme en el cuello. Suélteme en el cuello. El corazón. Suélteme en esta mujer de su corazón. Sale todo en su corazón. de su culpa suéltala su pecho su estómago suéltala ahí canceló también todas las brujerías que le hayan hecho en el nombre de Jesús todas las canceló en el nombre de Jesús todos los conjuros que hicieron ahí todos los rezos que hicieron ahí todos los canceló en el nombre de Jesús sacan todos sacan todos en el nombre de Jesús sacan todas estas mujeres y nunca más vuelven a ella nunca más vuelven a ella en el nombre de Jesús nunca vuelven a ella para siempre fuera en el nombre de Jesús para siempre estamos libre ahora es libre 3 es libre en el nombre de Jesús libre eres libre mujer el nombre de Jesús está claro libre ahora ok no quiero gracias mi hermano gracias ¿cuál fue tu experiencia Sara? ¿cuál fue tu experiencia? digo pregunto pregunto experiencia para que la gente cuando tu vídeo lo ve la gente para que la gente tenga ya la mente la fe a la gente ¿cuál fue tu experiencia? bueno sentí como un escalofrío en el momento que estoy de oro por por la brujería que tal vez de familias y si sentí como un escalofrío como que algo me dejaba que se fue cuando cuando pronunciamos cuando ahora por eso la brujería sí en el momento que está es que mi mami me desconcentraba un poco porque se puso a llorar y ahorita me dice que o sea está llorando porque dice que ella se siente culpable y tenía ganas de tirarse al piso a llorar porque ella piensa que es culpable de lo que nos ha pasado que nos ha hecho como débiles en el sentido de que ella que nos ha dado sufrimiento a a nosotras como hijas de ella todos somos culpables de alguna u otra forma todos somos culpables de alguna u otra forma todos somos culpables para eso vino Jesucristo por eso vino él ya por su vinuel entonces hay que dejar las cargas ya porque él pagó todo ya si mi hermano gracias si mi hermano yo no sé no me gustaría decirlo en cámara como para que esto publique pero yo yo no tuve un ataque mucho más fuerte en otra área que ok demonios demonios lo que están lo que están siguen haciendo esta niña atormentarla en esa área eso es incorrecto y usted sabe por qué es incorrecto porque esta niña ya perdona a esas personas y ya le pide perdón a mi señor Jesucristo y ha sido tanta perdonada y ya ha sido por lo que la perdonó así que usted tiene que haber sido de ella usted tiene que haber sido de ella enseguida haber sido de ella porque se han quedado haciendo algo ilegal ustedes saben que han hecho algo ilegal aunque es la naturaleza de ustedes robar matar destruir pero es algo ilegal usted lo sabe muy bien así que recogen todos ustedes esta niña todo no deje ningún demonio ahí y en el nombre de jesús a todos de los atos los envío atados para dentro del abismo en el nombre de jesús y quedan atados en el nombre de jesús para el abismo fuera de todos sale culpa tormento todos a esta mujer en el nombre de jesús salen todos de ella todos no se quedan ni un solo demonio ahí nadie en el mundo ahí no tienen ningún derecho legal ya está hija de dios ustedes saben bien salen el sufrimiento todos los razonados tienen que irse de ahí tienen que irse de ahí tienen que ocuparla para siempre así que el amor de jesús culpa está ahí fuera está ahí fuera falta el perdón está ahí eso es verdad todos se van de ahí en el nombre de jesús todo el mundo relacionado con ese acto se van de ahí no se que hay un solo ahí fuera 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 para siempre para siempre en el nombre de jesús mi señor fuera de ahí fuera 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 en el nombre de jesús no se queda nada ahí no tiene ningún derecho legal ya ese trauma quedó ya olvidado jesús pagó por todo en el nombre de jesús en el nombre de jesús fuera de ahí fuera de ahí y si más brujería más brujería por la escondida canceló los conjuros que hicieron ahí en el nombre de jesús canceló todas las oraciones que hicieron ahí todo lo canceló se van de allá para siempre en el nombre de jesús se van de allá para siempre y te venden esa casa y te venden esa casa en el nombre de jesús fuera de ahí todos ok voy a declarar libre en el nombre de jesús libre y sana amén mejor ya en esa área perdón mejor ahí sí 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 tuviste una experiencia en este momento aquí o sea fue como que me aplastaba o sea me sentía como un dolor en el pecho o sea como que o sea como que me oprimía pero ya ahorita no ya te fue sí 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 no tengo ok o sea demos las gracias a Cristo que a usted lo liberó ahora ¿qué? amén amén gracias jesús mi rey gracias amén por liberarnos señor esa hermana manténgala manténgase en santidad ¿no? amén bueno van a descansar es tarde muchas gracias mi hermano gracias por su tiempo mucho gusto gracias hermano el señor le bendiga mucho gracias gracias a Sofía gracias a Sofía estamos bien estamos en contacto con el elevado usted puede ok amén mi hermano gracias ok bendiciones pues hasta luego señora hasta luego Dios le bendiga mi hermanito bendiciones ahí gracias 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 a Sofía bendiciones ahí hasta luego mi hermano gracias hasta luego